Presti digitador. A raíz de la denuncia del vecino Alberto Casieles de que le han hurtado un poncho de guanaco en el hotel de la amistad, fue detenido en General Pirán hacia donde viajaba en tren un sospechoso el 29 de mayo de 1893. El comisario de Maipú, José M. Santa Coloma, hace comparecer a su despacho al detenido, quien resulta ser Alberto A. Acuña, 21, chileno, casado, presti digitador, magnetizador e ilusionista, domiciliado en Capital Federal en calle Vitoria 1006, quien manifestaba que arribó a esa localidad el día 10 de este mes, con el objeto de dar una serie de funciones hospedándose en el hotel de la amistad. Interrogado sobre la procedencia de un poncho de guanaco que se le ha secuestrado, dice que lo compró en Ayacucho a un señor llamado Francisco Brito, en una casa de baile llamada vulgarmente Piringundín, y en presencia de su secretario Melitón Leyer, 24, argentino, talabartero, domiciliado en azul. También se hace comparecer a Leyer, quien manifiesta que se conocieron en el tren de Balcarcia a Ayacucho, y que allí se decidieron a trabajar a medias, y que después de actuar en Maipú, tomaron el tren a Mar del Plata y bajaron en General Pirán, y que allí es recién donde vio el poncho a Acuña, y que nunca se lo vio en Ayacucho, donde dice lo compró, ni tampoco en esta localidad donde actuaron en la misma fecha, se hace entrega al señor Casieles, el poncho referido y el detenido, es remitido al juez de paz del partido, Carlos Gil, actuando de secretario Juan Sarraíl, juntamente con las actuaciones sumariales respectivas.